Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. La consagración en la misa hace referencia al momento central en que el pan y el vino, por las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La iglesia ha celebrado este sacramento desde el inicio como se relata en la escritura y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones hechos de los apóstoles 2 come 42. Esta práctica ha sido la respuesta al deseo del mismo Jesucristo durante la última cena a Cédesto en memoria mía Lucas 22 come 19, en Corintios 1, 24 a 25. Con estas palabras Jesús pide a sus discípulos que acojan el don de su presencia secremente y lo repitan hasta que vuelva en Corintios 1 come 26.